Dios te bendiga, Dios te guarde, es para mí un alto honor y a la vez un placer el poder compartir las enseñanzas de la palabra del Señor con cada uno de los que me puedan ver por medio de este video. Hoy queremos, en esta hermosa madrugada ya, porque estoy grabando este video en la madrugada, la gran necesidad de la oración siempre y sin desmayar, este es el título que quiero ponerle, la oración siempre ha sido el método más específico que el ser humano ha utilizado para poder dirigirse hacia Dios. La oración es que nos conecta con el Padre, la oración es que trae los beneficios y las respuestas ante toda adversidad. En este tiempo tan peligroso, en este tiempo de tanta decadencia espiritual, hay gente que ha olvidado la oración, hay gente que ha olvidado que para nosotros comunicarnos con Dios, el único medio es la oración. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros le dedicamos tiempo a orarle al Señor, el Señor se ocupa de escucharnos y de traer la respuesta a nuestras necesidades. Por tanto es que yo te invito que no te muevas de ahí y que compartas conmigo estos cuantos minutos la necesidad de orar y sin desmayar. La gran necesidad de orar sin desmayar. La oración a Dios siempre ha sido parte fundamental en la vida de todo aquello que le han buscado a Dios. La historia acerca de la oración, siempre los grandes hombres y las mujeres de Dios siempre tuvieron una cercanía con Dios por medio de la oración. La oración al Padre trae beneficio. Jesucristo siempre hizo mucho énfasis, hablándole a su discípulo acerca de la oración, al punto al tal que en una ocasión había un espíritu demoníaco que estaba en la vida de un joven y ellos no pudieron echar fuera al demonio. Y cuando Cristo llegó al lugar, Jesucristo, con tan solo declarar la palabra, el espíritu inmundo que sacudía al muchacho y lo echaba en el suelo violentamente, cuando Cristo le habló al espíritu inmundo, el espíritu inmundo abandonó al muchacho. Y los discípulos se sorprendieron y le dijeron, maestro, ¿por qué ese espíritu no se nos sujetó? Entonces Jesucristo le dio una clave para que los espíritus inmundos, los espíritus de la tiniebla, se sujeten a un hombre y a una mujer de Dios. Y la clave fue esta, es que hay géneros que no salen si no es con oración y con ayuno. En pocas palabras, cuando me someto a la vida de oración, a la vida de ayuno, el ayuno a ti lo que hace es que partes humanas, deseos humanos, se vayan de tu vida y la oración es que te hace caminar en el espíritu. Y cuando tú andas en el espíritu, no estás sujeto a ley. Por tanto es que los espíritus inmundos, cuando tú hablas la palabra, te obedecen, porque tú no andas solo, sino que andas guiado por el Espíritu Santo de Dios. La oración te hace ser amigo del Espíritu Santo. La Biblia dice que no contristeye el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para la redención. Si usted hace cosas malas, el Espíritu Santo no estará en su vida, porque no es tan solo orar, sino tener una comunicación con el Espíritu, vivir una vida en el Espíritu, para que cuando tú ores, esa oración tenga efecto en el mundo espiritual. Hay gente que pasan horas y horas orando, pasan madrugadas orando, pero al no tener una colonia con el Espíritu Santo, esa oración no tiene efecto. Pero hay personas que sencillamente solamente levantan sus brazos y le dicen, Padre, gracias por la bendición que me diste, gracias por lo que ha hecho, y el Señor le contesta. Usted dirá, Dios tiene favoritos. Dios no tiene favoritos, pero sí Dios tiene gente que andan en el Espíritu Santo, los cuales cuando andan en el Espíritu, todo lo que le pidiesen al Padre, el Padre se lo da, a su nombre sea la gloria de Dios. La necesidad de la oración sin desmayar. Para este tiempo de crisis, para este tiempo de tanta incertidumbre, para este tiempo donde todavía no se ha hallado la solución de la famosa enfermedad COVID-19, como el coronavirus, hay mucha gente, hermano, buscando todos los métodos para sanarse, buscando todos los métodos de cómo esa enfermedad no le afecte. Pero el método más específico que yo te puedo transmitir en estos momentos se llama la oración. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo así, varón? La Biblia dice que el único método que puede sanar al enfermo es orándolo y ungiéndolo con aceite. No es con cosas raras. No es con todo lo que la gente está adivinando y todo lo que la gente está inventando. Por tanto, es que cuando el hombre se desconecta de la oración, al desconectarse de la oración, su mecanismo, su humanidad vuelve a ser igual. Y siempre tiene que depender de los hombres y no de Dios. Pero cuando usted aprende a depender de Dios, a un medio de la crisis, a un medio de la dificultad, a un medio de la prueba más grande que esté, uno siente una paz cuando se va de rodillas. Uno siente una paz cuando dice gloria a Dios. Y en esta hermosa madrugada, lo que yo quiero transmitirte es que en medio de tu dificultad, no oiga todas las voces que andan sonando. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Hay un tiempo que es para nosotros hablarle a Él, pero hay un tiempo en la madrugada que es para que Dios nos hable. En esta madrugada, Dios lo que nos quiere es hablar. Porque tenemos tantas cosas a veces en el día que hacer que no nos comunicamos con Él. No entendemos la voluntad que Él tiene para con nosotros. Pero hoy yo te vengo a decir a ti, evita, evita la tanta insistencia de que el hombre te diga, de que el hombre te ayude. Y busca la ayuda personal de Dios por medio de la oración. Porque la oración trae beneficio. Uno hace de pie, de rodillas sí se provoca. Por eso yo quiero motivarte en esta hermosa madrugada a que te una conmigo al nivel de oración, a reciar en la oración, a buscar más de Dios. Jesucristo en una ocasión lleva a los discípulos a orar al monte de los olivos. Y cuando está en el monte de los olivos, como a un tiro de piedra, la palabra revela y señala que Jesucristo se va a orar. Dice que madrugada orando. Dice que Jesucristo oró tanto, que dice que su sudor pareciera como costa de sangre. Era tanta la aflicción que sentía Jesús. Pero la oración eficaz del gusto puede mucho. Al punto de estar que Jesús en una dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. En ese momento que oró, Dios lo fortaleció a Jesucristo. Porque la oración te fortalece, la oración te dirige, la oración te transiciona. Y eso es lo que yo quiero hoy, que tú te vayas con esta palabra, antes de dormirte, que tú te vayas de rodillas a tu habitación, y cerra la puerta. Ora a tu Padre que esté en los secretos, y tu Padre que ve los secretos, te recompensará en público. Dios lo que quiere es que el hombre aprenda a depender de Él. El día que usted aprende a depender de Dios, ese es el día donde usted va a entender para qué fue llamado, para la adoración de su nombre. Para eso fuiste llamado. Cuando Pablo y Sila estaban presos en la cárcel de Filipo, porque había una muchacha que tenía un espíritu de amenaza, y él le echó fuera ese espíritu inmundo, dice que el dueño, viendo que su ganancia se perdía, llevó a Pablo y a Sila al foro, y allá dice que lo agolpearon y lo metieron al calabozo. Mientras que Pablo y Sila están en el calabozo, esta gente no dejaron de adorar a Dios, y de orar. Dice que cuando comenzaron a orar y a orar a Dios, dice que los presos que estaban al alrededor, escuchaban aquellos clamores, y dice que la cadena caía, y todas las puertas fueron abiertas. ¿Qué provocó la adoración? ¿Qué provocó la oración? Provocó que donde ellos estaban encerrados, pudieran salir. Quiero decirte que en el encierro que tú te encuentras ahora mismo, que no haya solución, que sientes que hay muchas deudas, que sientes que tienes mucho compromiso, y te tienes encerrado, que ya tú no puedes hacer nada, quiero decirte que doble tus dos rodillas, abra tu boca, comienza a glorificar al Padre, y a pedirle lo que tú necesitas, porque Él tiene más para darte que tú para pedirle a Él. Pero eso es que usted tiene que entrar en un nivel de oración. Pero como la gente está tan desasitiado, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para hacer nada, entonces por eso su problema se agravia, por eso su problema viene más fuerte todavía. Pero cuando usted le saque tiempo a la oración, la oración le va a traer el beneficio que usted necesita. Así que no te muevas, no te muevas, en medio de la oración, mantente tranquilo, mantente quieto, busca una posición donde tú te sientas cómodo, habla con Dios, levántate de madrugada, porque se ha olvidado este tiempo de madrugada, es muy beneficioso, porque es en un tiempo donde usted se siente pleno, se siente seguro, porque nadie lo está escuchando, y usted puede gritar a voz en cuello, y decirle a Dios cuál es tu necesidad, qué es lo que te agravia, para que Dios traiga una solución a tu problema. Aleluya. La Biblia enseña acerca de una parábola que me encanta mucho de Jesús, y es la parábola que habla de Lucas capítulo 18, y es cuando hay un juez que es injusto, un juez que no teme a Dios, ni respeta a los hombres, pero había una viuda la cual insistentemente pedía, pedía que se le hiciera justicia de su adversario, y esta mujer insistentemente iba diario, 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 insistía, insistía en él, y aquel hombre que no temía a Dios, ni tampoco respetaba a los hombres, ¿sabe lo que dijo? Este hombre dijo, para que esta mujer no me agote la paciencia, yo le voy a hacer justicia, oh Gloria, porque esta mujer viene insistentemente, insistiendo, insistiendo, ya me va a hacer perder el juicio, yo le voy a hacer justicia, ahora si ese hombre siendo malo, si ese hombre siendo malo, hizo justicia, ¿cuánto más Dios, si usted se mantiene en oración, si usted se mantiene orando a Dios, fervientemente, ¿qué no va a hacer Dios? Si eso lo hizo un hombre, que no le temía a Dios, hizo justicia, más tu Dios, no te va a dejar solo, en medio de esta circunstancia, en medio de esta crisis, porque esta breve tribulación momentánea, lo que produce en nosotros, es un cada vez un excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros, las cosas que se ven, porque las cosas que se ven, son temporales, pero las que nosotros vamos a ver, son eternas, por tanto, te pido, te pido encarecidamente, que no dejes la oración, no dejes de buscar a Dios, sigo orando, sigo orando, había una mujer llamada Ana, que no podía tener hijo, y le decía al Cana, dame hijo, dame hijo, y este hombre le decía, yo te soy mejor que 10 hijos, tenía una rival que le llamaban Penina, y Penina le decía, yo tengo hijo, y tú no, pero esta mujer un día, esta mujer un día, entendió, que sus necesidades, no es para que un hombre, se las resuelva, y sabe que hizo, dice que Ana se arregló, dice que Ana subió al altar, y comenzó a orar largas horas, de tal magnitud, que el sacerdote de turno, llamado Eli, vio a esta mujer, y cuando la vio, le dijo, mujer, y eres tu vino, porque la mujer estaba, estaba en llanto, estaba ahí, buscando la presencia, de Dios, y esta mujer le dijo, no, no, yo no estoy hebra, no tengas tu sierva por impía, lo que pasa, es que yo he derramado mis lágrimas, delante del presteñor, por petición, por una petición, y entonces el hombre le dijo, hágase como tú has querido, sabe que pasó, que aquella mujer, que no podía tener el hijo, Dios abrió su matriz, oh gloria, y ahora esta mujer, es reconocida, como la mujer que dio, uno de los profetas, más fieles, y más enteros, en su profecía, por tanto, te pido encarecidamente, que no abandones la oración, aleluya, no abandones la oración, Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, por este momento, wow, Dios mío, la oración eficaz del justo, puede mucho, si este pueblo, entendiera, si entendiera, si recapacitara, y en vez de, de dedicarle tanto tiempo a los hombres, se lo dedicara a Dios, tuviera uno más victoria, ora con Dios, minuto con los hombres, da el resultado equivalente, a que tu problema se va a resolver, ora con Dios, y minuto con los hombres, traerá a tu mano, todo lo que tu tanto has necesitado, ora con Dios, y minuto con los hombres, te hará entender a ti, que todo lo que tu necesitabas, no estaba en la mano de un hombre, estaba en la mano de Dios, ora con Dios, y minuto con los hombres, te va a enseñar a ti, verdaderamente, quien es Dios, por tanto, te exhorto, en esta hermosa madrugada, que abandone, el seguir a los hombres, y siga a Dios, por medio de la oración, Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo, Darwin y José Aria, fue para mi un placer, un honor, esta hermosa madrugada, compartir contigo, Dios te bendiga.